muy buenas curcuminos bienvenidos a mi canal canal de doctora yañez de la cal y hoy os vengo a hablar de la canela para mí las especies son muy 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 beneficiosas son de los suplementos que tenemos que tener en cuenta como suplemento barra alimento y tanto os hablado de la cúrcuma como el jengibre como esta vez hasta ganar de la canela la canela es una especie que me encanta por todos sus beneficios porque es que no es que sean pocos son muchísimos beneficios y hoy os vengo a hablar sobre todo de los beneficios para nuestra salud aunque tiene beneficios incluso para animales pero hoy creo que con suficientes hablando bien de los beneficios para humanos y que están avalados por la ciencia vale principalmente la canela mejora el sistema inmunológico tiene beneficios mejorando patologías sobre todo que están relacionados con el sistema inmunológico y las que más evidencia tienen son enfermedades respiratorias y del sistema nervioso central vale también es un gran antioxidante mejora glutatión ese antioxidante que tenemos hepático y también mejora el rf2 está directamente involucrado la salud hepática mejora patologías como alzheimer parkinson esquinafreña trastorno bipolar anorexias depresión y disqueosis múltiple no son pocas las patologías que tiene evidencia que demuestran y esto como siempre preguntáis con la cajita abajo la evidencia científica que hay para que podáis indagar un poquito más si tienes alguna duda como siempre dejar en el comentario si la resolveré lo más rápido posible pero ahora estaréis pensando la candela mejora enfermedad respiratorias para el cobit funciona pues sí para el cobit tiene evidencia ya que regula el rf2 como os he dicho y además mejora las complicaciones y evitarlas con las complicaciones propias de esta patología tan 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 problemática otra evidencia que tienes que es antidiarréico y antiemético ayuda a disminuir que vomites como que tengas diarreas que perfecto cuando hay alguna pasa también tiene efecto antiinflamatorio disminuye el tnf-alfa interloquina 6 interloquinas 1 beta interloquinas 10 interloquinas 8 el nf k beta el th 17 th 1 aumenta de h 12 que está colocado directamente con alergias disminuye el par gama y regular regular per gama y el par alfa aumenta de rex divinenza 3 que es un efecto un efecto que hay mucha inflamación y tiene efecto antiinflamatorio aumenta bdnf alfa sabemos un protector a nivel cerebral y sistema nervioso y decir 1 a 2 también tiene evidencia por todos estos beneficios comentó anteriormente para patologías como con irritable cáncer de colon colitis crón y osteoporosis tenemos la calidad de tosia y para la paridontitis también tendría evidencia tiene efecto antibacteriano antifúngico las bacterias disminuye los hongos también los parásitos también hay un efecto antiparasitario antimicrobial también porque sabemos que es un efecto directa directo la canela con el coli es que dice coli cándida albicans la listeria la salmonella la litosis y la destrucción del biofilm de ciertas 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 microbios como puede ser la cándida o la es que dice coli sólo la cándida crea un microfilm que hace que sea difícil su eliminación pues sabemos que la canela ayuda a destruir ese biofilm también es anti esclerótico anti agregante anti trombótico mal en personas con problemas de síndrome metabólico problemas de corazón o cardio respiratorios pues tiene sus beneficios disminuye el hdl colesterol malo aumenta el hdl que es el colesterol protectivo y es muy delicioso es algo para personas con hiperlipidemias o hiperlipidemias tiene muchos beneficios y ahora viene el apartado el beneficio más interesante y es que en diabéticos tiene muchísima evidencia disminuye glucemias de un 10 a un 29 por ciento que es algo muy interesante como antidiabético disminuye resistencia de insulina y mejora la tolerancia de glucosa con lo cual tres en uno y las hiperlipidemias como definidas glucemias tiene también mucha evidencia con ello disminuyendo las circunstancias con lo cual en síndromos valios poliquísticos y en diabetes tiene mucho 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 valor el aportar cadena para estas patologías que las va a mejorar vale tiene efecto asociante disminuye la selección de grelina y disminuye la ansiedad con lo cual tres en uno perfecto también disminuye tensión arterial en problemas con hipertensión o sea tendría un efecto hipotensor y aumenta la producción de colágeno de forma natural de nuestro organismo la dosis menos dos miligramos por kilo vale porque menos dos miligramos por kilo que iría a ser una vendría a ser una dosis en mi caso de 60 kilos un poquito más vendría a ser casi 120 miligramos de canela porque porque a partir de 120 miligramos de esos dos miligramos por kilo y un efecto laxante vale todo el exceso puede ser malo puede provocar un problema entonces no nos pasemos dos miligramos por kilo vale para que no tenga ese problema y nos provoque una vida real aunque sea antiridarrícico antiridarrícico si nos pasamos por puede tener efecto totalmente contrario vale principalmente que sea canela ceilán o ceilán y con que es la manera de decir también ceilán y que no sea casa en la casa tiene un exceso de la cumarina que puede ser tóxico en dosis y llamadas entonces normales no hay ningún problema pero en dosis levadas podría ser problemática con lo cual prioriza la ceilán a la clase de la clase tenemos que disminuir su consumo o evitar vale que se encuentran casi al mismo precio no es problema vale si nos pasamos dosis como he dicho efecto secundario es que es laxante y para distinguir una buena canela de una mala canela que muchas veces no nos lo especifican os he dejado un cuadro que lo estáis viendo ahora mismo que diferencia entre la canela ceilán la canela china la vietnamita o finamum casia o indonesia vale la canela ceilán que viene a ser la buena por así decirlo tiene un marrón claro frente al marrón oscuro que tiene la canela casi la apariencia externa es de los tronquitos de la rama es de verdad y blanda la acacia en cambio suece es más gruesa y es muy dura la aparición interna de lo que es la ramita la ceilán que viene a ser la buena está rellena como un puro vale la acacia sea gruesa sea dura es hueca por dentro la roma es un aroma más delicado la acción la acacia es más fuerte una roma más fuerte más agresivo el sabor de la final es más dulce un poco incluso picante más fuerte en la casa el origen de la ceilán es de filanca principalmente y la acacia desde china vietnam indonesia personalmente china y por último las especias como veis la señal un poco como de chuleta para salir distinta dentro de una y otra para cada vez más canelas ya se pone canela acacia o canela ceilán pero si no pues que sepáis distinta vale sobre todo por el color una es más marrón claro y otras mucho más marrón y nada más curcuminos sobre todo darle a compartir si os parece interesante y puede aportarle a algún amigo vuestro pues para que esté informado de la buena canela y de la mala canela en darle a suscribiros y a la campanita si os avisa cada domingo cuando subo un vídeo os avisa darle a me gusta y sobre todo dejadme en comentario si os ha parecido el vídeo porque esto a mí me sirve mucho para los próximos vídeos para hacerlos de una forma u otra según si nos gusta más o menos a tope y a seguir siempre fuertes con dominos está en el vídeo y 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